¡Hola! ¿Qué tal? ¡Diberti lindas muñequitas! ¿Cómo están? Son súper, súper bienvenidas a un episodio más de Momentos Divertidos con Muñecas. Suscríbete para que formes parte de este canal. Yo soy Adri y en el episodio de hoy le vamos a continuar haciendo a nuestra muñequita Barbie esta casa, esta casa que empezamos en el episodio anterior. Pero no la pudimos terminar así que en este episodio le haremos la habitación a Barbie y los demás detalles de la sala y la decoración que falta. Así que quédate hasta el final porque ya nuestras manitas están súper, súper listas y ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Mira, es como una escalerita pequeña y le continuaremos pegando todo lo largo que necesitemos. Ya terminamos el barandal de este lado. Y ahora terminamos el barandal de enfrente. Lo pegamos y mira cómo queda. Ya está tomando forma este barandal. También le continuaremos el barandal de este lado y también del lado derecho. Para esta parte curveada he armado este mini barandal chiquito. De esta forma lo vamos a pegar para que haga curva. Y le continuamos. Listo, ya quedó el barandal totalmente hecho de madera de palitos de paleta. He pegado cuatro palitos de paleta de esta manera para hacer un pequeño escalón que conecte las escaleras con esta pequeña terraza. Así que lo vamos a armar de la manera en que te muestro. Este pedacito de madera lo he recortado de una palita de madera. Lo pego muy bien de esta forma y ya queda. Y ya terminamos este barandal. Así es como va a quedar. ¿Qué te parece? Déjame en los comentarios qué te está pareciendo. Estas ideas súper fáciles y súper recicladas. Estoy ocupando la cama, la cama que he ocupado en videos anteriores. En la parte de arriba te dejo el enlace para que vayas a ver cómo lo hemos hecho también el edredón. Aquí tengo otro edredón que también hicimos en el canal. Pero creo que los colores no combinaban. Así que este no le vamos a poner. Le he puesto unos detalles más. Y también este buró que hicimos en un video anterior. La lámpara. El teléfono vintage. Un despertador. Y un retrato. También el celular de Barbie. Tengo aquí el escritorio de Barbie estilo vintage. Que también hicimos en el canal. Lo vamos a colocar por acá. Su silla. Y le he colocado más objetos personales. Este colgador de ropa lo vamos a hacer más adelante. Más adelante te muestro cómo lo hacemos. Así que quédate. No te vayas a ir del video. Y mira ya está agarrando forma esta habitación de Barbie. Le vamos a decorar con algunos cuadros que hemos hecho también en el canal. Y estas maderitas que también las hicimos en un video que te dejo en la parte de arriba. Cuando decoramos la habitación de Barbie en un video anterior. Adornaremos esta parte de la pared. Y para eso tengo este tendedero de fotos. No te pierdas el video que te dejo en la parte de arriba. Si quieres también hacer este tendedero de fotos muy al estilo Tumblr. Y ya las pegamos. Mira cómo lucen todas estas fotos de Barbie. Pero algo que no me termina de gustar es el terminado del barandal. Así que vamos a ocupar un poco de pintura. Pintura vinílica para pintar este barandal. Y lo voy a hacer de color blanco. Mira cómo queda este barandal. Creo que le asienta muy bien este color. ¿Qué te parece? Déjame en los comentarios si tú lo vas a hacer. ¿De qué color vas a hacer tu barandal? También le vamos a aplicar un poco de color blanco a este escalón de madera. Listo. Así luce mucho, muchísimo mejor. Esta parte de arriba se ve algo vacía. Así que vamos a ocupar hojas de colores del color que tú prefieras. Vamos a cortar unas tiras de ancho de 1.5 centímetros. Y vamos a hacer unos banderines recortando unos triángulos de esta forma en que te muestro. Y van a quedar súper, súper cool estos banderines muy al estilo Pinterest. Ya tengo recortados mis triángulos de los tres colores y los voy a ir pegando en un pedacito de estambre. Colocamos uno con pegamento de la forma en que te estoy mostrando. Después el siguiente color y después el tercer color. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué agotador subir esos escalones cargando toda esta ropa! Afortunadamente, Adri ya me hizo un colgador donde pueda descansar todas estas prendas. ¡Manos a la obra! Coloquemos esta ropa. ¡Guau! ¡Quedó impresionante! ¡Guau! Está quedando muy lindo este cuarto de Barbie. Mira, ahí tenemos aquí un tapetito que hicimos en el video del baño y lo vamos a colocar en este lado. Aquí podemos colocar zapatos, bolsos y todo lo que se nos ocurra. ¡Pero qué genial idea! Y, Berti, lindas amiguitas, déjenme en los comentarios qué les está pareciendo la habitación. ¿Qué tal les está pareciendo cómo está quedando esta habitación? ¡Aún tengo muchos zapatos todavía! ¿Dónde los pondré? Pensaré un poco dónde pondré tantos zapatos. No te preocupes, Barbie. Aquí tengo una zapatera que hicimos en un video anterior y ya he colocado todos tus zapatos y algunos de tus accesorios. Así que lo vamos a colocar por aquí, del lado derecho. Muy bien, la acomodamos muy bien. Y aquí también tengo más accesorios de aseo personal, más accesorios de limpieza, los cuales vamos a colocar en la parte de arriba de esta zapatera. También he colocado una toalla y los demás accesorios que siempre harán falta cerca de nuestro baño, de nuestra ducha de Barbie. Así que ya está agarrando forma esta habitación de Barbie y oficialmente la planta de arriba ya quedó, ya quedó, ya está Diverdi lista, Diverdi lindas. Y ya llegaron algunos amigos de Barbie para empezar a celebrar que ya estamos estrenando una habitación nueva para nuestra muñeca Barbie. Y bajando, encontramos esta chimenea y si la quieres ir a ver ya sabes que te dejo en la parte de arriba el video para que vayas a ver cómo se hace. En esta parte de aquí pensaba ponerle una puerta pero se iba a oscurecer mucho así que solamente le vamos a poner en la parte de abajo con una tira de cartón de un ancho de unos 3 centímetros, 4 centímetros, lo que tú prefieras. La forramos con más papel de tabiques y lo vamos a pegar. Y queda a manera de jardinera así que para eso necesitamos plantas y he hecho estas pequeñas y muy muy sencillas que solamente es una tira de papel del tamaño que tú quieras. Y las recortas en tiras pero sin llegar al otro extremo. Mira cómo quedan, las podemos enchinar un poquito para que den la apariencia que es pasto o algún follaje extraño, medio raro, pero parece planta así que me gustó. Y lo vamos a pegar en esta parte de acá. Podemos alternar colores y tonos de verde. Mira cómo queda, creo que sí parece una jardinera. Estoy ocupando fieltro de color blanco para hacer un pequeño tapetito un poco redondeado, ovaladito. Y estoy ocupando también este sillón, es un sillón de plástico, lo coloco de este lado. Esta es una pequeña cajita que te venden en las mercerías, en esas mercerías grandes donde venden cosas para manualidades. Le quité la etiqueta y mira, le quedó esta marca tan fea, así que lo que vamos a hacer es colocarla aquí y vamos a recortar un recuadro con foamy y lo vamos a cubrir. Tengo esta mesita muy chistosa y ya muy muy viejita, pero me encanta porque es de un tronquito y esta la vamos a colocar de este lado. Tengo una canasta, esta también la compré en las cosas de manualidades. Este es a serrín pintado, pero si no tienes puedes cortar pedacitos de papel y ponerle unas pequeñas florecitas de papel también. La colocamos por acá. He pegado un cuadro de unicornio en la parte de arriba y abajo colocaré este librero que también hicimos en el canal, que lo llené de cositas súper cute, súper lindas. Este es un clásico, es una cuenta grande de madera y le coloco unas pequeñas ramitas de naturaleza muerta y la colocamos en la parte de arriba de la chimenea, junto con unos cuadros y otras cositas más para que empiece a tomar forma esta sala. He hecho otra enredadera con hojas un poquito más grandes, le quito estos pelitos que siempre quedan por el silicón y mira cómo quedó. La vamos a enredar en esta otra columna. La pegamos de la parte de abajo y también aseguramos la parte de arriba para que quede muy bien sujeta y mira cómo va quedando esta sala. También te enseño que en la parte de arriba donde está la zapatera de Barbie también le pegué otra enredadera para que tome un poquito de color esta parte. Y en el barandal también le puse otra enredadera. No sé, como que se vea muy blanco y quise cubrirlo con esta enredadera. El auto de Barbie lo vamos a colocar en esta parte de aquí como te conté cuando estábamos haciendo las escaleras y queda muy muy bien en la entrada de la sala de esta casa de Barbie. Ya quedó, creo que estos fueron los últimos detalles para la casa de nuestra muñequita Barbie. ¿Qué te pareció? Totalmente, totalmente divertido y listo. Ya nos quedó totalmente amueblada esta casa con muchos materiales reciclados. Algunos son de plástico, pero la mayoría son cositas que hicimos en el canal. Recuerda que te dejo al final en las tarjetas, en la letra I, muchos muchos videos para que vayas a ver todas estas manualidades. Si tú también piensas hacerle la casita a tu muñeca Barbie. Me encantará leer tu comentario, me encantará leer tu opinión y qué otras ideas quieres que haga en este canal. Yo soy Adri, me despido, te agradezco mucho que te hayas quedado al final de este video. Y si no has visto la primera parte de este video, no te lo pierdas. Al final te dejo el enlace para que vayas a verlo. Te dejo muchos, 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 muchos abracitos divertidos. Y te recuerdo que nos vemos en unos días más en un episodio más de momentos divertidos con muñecas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!